Tú sabes que cuando tu mamá y yo nos separamos, para mí lo más importante era estar contigo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Tu novia. Vine a buscarte y te encontré solo y para mí. No, no tengo una novia. No te lo estoy diciendo por eso. ¿Y está bonita? Sí. No, ¿qué? ¿Qué? ¿No me dijiste? ¿Qué cosa? ¿Tienes hijos? ¿Eh? ¿Que sí tienes hijos? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? No. ¿Por qué tanto misterio con tu novia? Es que ella tiene un efecto. No me gustan los niños. ¿Qué? No me gustan para nada. Y yo tampoco les gusto a ellos, así que estamos a mano. Esto es una locura. Voy a decirle la verdad. No, si le dices la verdad se puede poner muy mal. Desde ahora vamos a hacer las cosas como yo y yo. ¿Por qué me miras así? ¿No le vas a dar un beso a tu hermana? Sigo sin entender. De la noche a la mañana te salió una hermanita de nueve años. Así de la nada. ¿Por qué no pruebas con ella? Mira una oruga. No nos gustamos nada. Soy dulce. Eres muy amarda. Pues tú eres chiquita y molesta. ¿Quién desordenó mis cosas? Y no me gustó. No te salió. Pues tú eres chiquita y molesta. follow me las 통ones. Pues tú eres chiquita y molesta. ¿ gives a la tarde con una empórica Mayagh? Pues tú eres chiquita y molesta. Y no me gustó lo que nos nói hoy. gehad. Hay que la atención.